esta es la historia de lola y ana que comparten un piso en españa tienen un vecino pablo a pablo le gusta lola y a ana le gusta pablo y así están las cosas hasta que lola recibe una carta de américa te lo dije anoche se acabó y no me llames lolita sí juan sí también recibí el cojín pero se acabó lo siento no llores adiós hoy y hombres el correo lola hola a la luz luis y yo traemos el correo a que sí luis dame el correo luis dame el correo luis la factura del teléfono la factura de la electricidad la factura del gas luis qué es esto una carta para ti lola ay qué bien una carta es de mi madre qué es esto lola mi bebecito esto llegó para ti comes bastante verdura tu madre que te quiere madre mía viene de américa de américa de quién qué dice dice hola te acuerdas de mí no hace siete años somos éramos corresponsales ahora me acuerdo es sam sam scott quién es sam scott un corresponsal hace siete años hablo español bueno ahora hablo español bueno hablo bien el español y vengo a españa americanas me gustaría dormir contigo tienes una cama para mí y quiere quedarse aquí ah ah oh no importa un americano aquí oh igual que alto guapo y rico cuando llega a ver dice 19 de febrero 19 de febrero 19 de febrero pero eso es hoy a entregar la a cuatro no se desvanece yo quisiera tiempo es difícil las patadas las patadas la patada ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Fenomenal! Lola, estás en buena forma, ¿eh? Os he traído vuestra leche de vuelta. ¿Quieres decir nuestra leche de la semana pasada? No olvido nada. Gracias, Pablo. ¿Qué, chicas? ¿Qué os cortáis? ¿Quieres tomar algo, Pablo? ¿Quieres tomar algo, Pablo? ¿Sí? He dicho... ¿Quieres tomar algo, Pablo? Oh, sí. Una Coca-Cola. Lola va a tener una visita. ¿Ah, sí? Sam de América. ¿De América? ¿Y qué tipo de chica es? Ella es un él. ¿Qué? Que no es una chica, sino un chico. Un hombre viril, ¿eh? ¡Hola! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué? Estás de suerte, ¿eh, Lola? Te dije mil veces que nadie usa mi bicicleta. ¿Está claro? Nadie. ¿Por qué no? Necesito una razón. No, no. ¡Ay, Lola! Perdona, chica. Si tocas mi bicicleta. Si tocas mi bicicleta. ¡Te he hecho! ¡Te he hecho! ¡Me enciendes! ¡He dicho! ¡Ah! ¡Hola! Hola... Me llamo America, soy de Sam. ¿Quieres decir me llamo Sam? ¿Te llamas Sam? No, me llamo Ana. Ah, me llamo Ana. No, quiere decir me llamo Sam, soy americano. ¿Tú eres americana? Oh, entra. Estupendo. Hi mom, I'm here in Spain. Yeah, and I introduced myself in Spanish. Me llamo Sam, soy americano. At least I think that's what I said. Issa, mi corresponsal Sam Scott ha llegado esta mañana. Hi. Es raro. Hola. Es americano y no habla bien el español. Me llamo America, soy de Sam. ¡Hombres! Anyway, Lola and Ana, her flatmate, were very impressed. Mis pequeños coches. ¿Juegas con coches? Sí. ¿Juegas...? No, no, no. Juego con coches. Vivo aquí. ¿Esto es un museo? ¿Vives en un museo? ¿Museo? Vivo en un museo. Vivo en un museo. Vivo en un museo. Quiere decir que trabaja en un museo. Evie... Eh... Gracias, Sam. Vivo en un museo. Vamos a enseñarte el piso. Tres parios. Esto es el dormitorio. straightforward here. ¡Oh, gracias! ¡Bien, gracias! ¿Dónde está vuestro dormitorio? ¡Sam, no entiende! ¡Sólo hay un dormitorio! ¿Uno? Tengo... ¿Veintidós? ¡Veintidós! Quiere decir dos. ¡Bueno! ¿Puedes dormir aquí? Ok... Muy bien. ¡No! ¡Sam! ¿Es una cama? ¿Una cama? ¡Wow! ¡Fantastic! Y aquí tienes una almohada. Gracias. Y, por supuesto, esto es la tele. ¿Aquí? Ponte cómodo. Necesito ir al baño. Ana, al cuarto de baño. ¡Rápido! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer? ¡Juega con cochecitos! No es un americano... sexy. ¡Room service! Pero... es simpático. Es... amable. ¡Pero esa ropa! ¡Su ropa está fuera de moda! ¡Que se vaya! Hola. ¡Oh! ¡Ay! ¿Quién eres? Eh... hola. Bien. Tú eres rápido. Eh... Mis maleras... están abajo. ¿Qué? Mis maleras están abajo. ¿Qué? Yo llamo... Usted viene. Eh... Es el portero, right? El portero. Yo soy Pablo. Vivo enfrente. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Sam! ¡De América! ¡De América! ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde están las chicas? ¿Las chicas? ¡Oh! Lola y Ana. Lola y Ana viven aquí. Ya, eso ya lo sé. ¿Pero dónde está Lola? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh. La Lola me ha dado esto. ¿Lola? ¿Te ha dado esto? ¡Hola, Pablo! Este es Sam Scott de América. Sí, ya... Sí, fantástico. ¿Tienes hambre? Tenemos que ir a comprar algo de comer. ¿Qué quieres? ¿Jamón? ¿Jamón? Bien. Pablo, Sam. Habla un poco con Sam. Sí, Pablo, enséñale un poco de español a Sam. ¡Sí! Le voy a enseñar un poco de español a Sam. ¡Hola, chico! El americano Sam pensó que yo era el portero. ¡Mis maletas están abajo! Y Lola le regaló un cojín. Voy a parar esto. Núria, ¿sabes qué? Sam juega con cochecitos y piensa que vive en un museo. ¡Vive en un museo! ¡De verdad! ¡Ja! ¡Ja! Vale. Esto es el horno. Esto es el horno. Muy bien. El perro de Ana duerme en el horno. El perro de Ana duerme en el horno. ¡Estupendo! Así que dices... Ana, el perro está en el horno. Ana, el perro está en el horno. ¡Muy bien! ¡Estupendo! Y Lola... ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué? A Lola le gustan los hombres fuertes. Y, sobre todo, las piernas fuertes. ¡Strong! ¡Sí! ¡Yo soy fuerte! ¿Sí? ¿Pero puedes pedalear... ¿50 kilómetros? ¡Ya! ¡Imposible! ¡Venga! ¡Sí! ¡Mira! ¡Sí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya hasta el verde! ¡¿Qué has visto el verde? ¡¿El verde?! ¡¿El verde?! ¡¿El verde te queda mejor?! ¡Ey! ¡Lola! ¡Ana! ¿Buena... compra? ¡Jajaja! ¡Sí! ¡Gracias, Sam! ¡Ah! ¡Lola! ¡Mira! ¡50 kilómetros! Ana... El perro está en el horno. ¡Ah! ¡Hola, chicas! ¿Qué tal todo? ¡Estupendo! Tengo... ¿Cómo dices? Mala suerte. Sí. Calor. ¿Necesitas una ducha? Sí. ¿Ducha? Disculpen. ¡Vale! ¡Ya está bien! ¡Que se vaya ahora mismo! ¿Por qué es tan agradable? ¡No he usado mi bicicleta! ¡El perro está en el horno! ¡Qué broma tan horrible! ¿Dónde está Luis? ¿Luis? ¡Qué chico tan malo! ¡Que se vaya! Pablo, ¿se puede quedar contigo? ¡Eh! ¡No, no, no! ¡Lo siento, señoritas! ¡Por favor, Pablo! ¿Tienes una habitación libre? ¡Ni hablar! ¡No es problema mío! ¡Se va ahora! ¡Pero está en la ducha! ¡No me importa! ¡Sam! ¡Sam! ¡Por favor, sal! ¡Queremos hablar contigo! ¡Ok! ¡Coming! ¡Ok! ¡Coming! ¡Nosotras! ¡Nosotras! ¡Nosotras pensamos que... ¡Venga! ¡Díselo! El... ¡El... el... caso! es que... ¡Quedaos ahí! ¡Voy a arreglarlo todo! ¡Sam! ¿Puedo hablar contigo? Sure. ¡Brad Pitt! Sam. ¿Este eres tú? Sí, mis padres. La familia Scott, una de las más ricas en América. ¿Estos? Mis... Criados. Crianos. ¿Tus coches? Sí, mis pequeños coches. ¡Pero Sam! ¡Tú eres rico! ¿Por qué te quieres quedar aquí? Quiero amigos. Buenos amigos. La gente te quiere por tu dinero. Pero eso es terrible. Sam, no se lo digas a nadie, ¿eh? Secreto. No se lo digas a las chicas. ¿Sabes? Quizás se podría quedar. ¡Sí! ¡Pobrecito americano! ¡Chicas! ¡Sam se queda conmigo! ¿Eh? Tengo dos camas. ¡Cállate, Pablo! ¡Sam se queda con nosotras! ¡Ay, que sí, Sam! ¡Ven y siéntate! ¡Sam! ¡Llámame Lolita! ¿Eh? Ok. ¡Estás ahí, Luis! ¡Hola, Luis! Ah, el perro está en el horno. ¿En el horno? Ah, sí. Pablo me enseña un buen español. ¡Sí! ¡Muy buen español! El perro de Ana duerme en el horno. Hoy ha llegado Sam y es carnaval. Tenemos que celebrarlo. ¿Celebrarlo? ¡Fiesta! ¡Oh, fiesta! ¡Ya sé lo que voy a poner! Voy a llamar a... ¿Ha visto a alguien la revista que compré? ¡Sí! ¿Dónde está? No tengo ni idea. ¡Yo voy! ¿Hola? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Suba! Es la dueña. ¡La sargento! ¡Pronto, esconde a Sam! ¡Le voy! ¡Le debo recta! ¡Al dormitorio! ¡Rápido! ¡Sí, no! ¡Sí, no! ¡Ah! 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 En el próximo episodio de Extra, Lola, Ana y Pablo van de compras para Sam. Sam va de compras para Ana y Lola. Pero... ¿Qué pasa cuando Sam va de compras para él? ¡No te lo pierdas!